Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legend of Monster, Pokémon VS, Monster Go, como queráis llamarlo. Espero que estéis muy muy bien, soy Oscar Game y hoy vamos a ir al carácter número 17, Zerarón Jeng. Vamos a comenzar, simplemente hay que darle al iconito del lado de la aventura y vamos a continuar, ya os digo, esta vez va a ser el carácter número 17 de la aventura. Ya empieza a complicarse incluso en modo fácil, a partir de este carácter ya tienes que tener un medio equipo asentado. A mí todavía me falta un Pokémon para excluir en el equipo, pero no tengo suerte, no me toca. Ahora, pues lo primero que tenemos es ahí, un Wig Invega, y vamos a cambiar, vamos a intentarlo con Gyarados. Poison Power, eso lo sabía yo, me va a envenenar. Por eso he estado dudando, tenía que haber sacado o a Genjar o a Stilix. Por eso, encima se protege, qué coraje me da estos Pokémon que tienen protección. Ahí vamos, vamos a ver si esta le damos, a ver cuánto le hacemos. Casi, casi, eso va a doler. Menos mal que Gyarados también es volador aparte de agua. Y vamos a terminar, otra vez, protección. Esto es un combate tedioso largo. Vamos a ver, ya no se puede proteger otra vez. Perfecto. Gyarados hay que cambiarlo. Sálgalo, que salga ahí. Vamos a sacar a Gengar. Esperemos que así visual no nos duerma. Perfecto, por lo menos no nos ha dado miedo. Este combate va a ser muy, muy tedioso, con tantas protecciones. Y además es que la protección la usa siempre primero, menos mal que eso no produce efecto. Ahora seguramente se protegerá otra vez. Combate tedioso nos hace perder turno. Ahí va, segundo ataque, perfecto. Ya estamos en el turno 10. Esto ha sido un combate muy tedioso. Esperemos que Vidril no tenga protección. Vale, Paisson Steam no es demasiado efectivo. Turno 12. Va a caer ese vidril. Y terminamos el combate. Pues 3 estrellas en el labro. En el límite del turno, la protección es un ataque que odio. Solo sirve un turno, pero te jode. Vamos a ver si... Vamos a ver si... Eso es que tengo un nuevo... Vamos a poner directamente... Primero la agenda. Por lo que pueda pasar. Y vamos a continuar al siguiente rival. Vamos a ver con qué nos sorprende este rival. Como veis ya se va completando unas cosas. Ahí lo tenemos. Pues más grande todavía. Un Bitrivel. Si el otro era grande, este lo es más. Vamos a ver qué nos hace. Nos ha intentado quemar. Menos mal que no ha producido efecto. Eso nos hubiera quemado sí o sí. Ahí va a caer. Ahora un Butterfree. Vamos a intentar quitarnoslo de en medio rápidamente. Ha subido su velocidad. Lo único que me da miedo es eso. La subida de velocidad. Súper efectivo. Menos mal que ha saltado... El cuerpo maldito. Y eso no lo va a poder usar más. Y ahí está. Perfecto. Eran solo dos. Pero eran bastante fuertes. La verdad que Gengar soluciona mucho bastante. Algunos enfrentamientos. Vamos a ir al siguiente. Ahí la tenemos. Vamos a ver. Esto es de tipo planta. Hombre. Lógicamente llevar un Charmille. Un Charizard. Un Charizard. Un Charizard Y. Pues ayuda bastante. Pero si no. Por Venusur. Vamos a rezar. ¿Por qué no? No nos duermen. Envenenarnos. Sabemos que no. No nos pueden envenenar. Pero pueden. Vale. Perfecto. Pues otra Shadon. Vale. Adiós. Pinsir. Vamos a intentar lo mismo. Shadon. Shadon. Pierde el turno. Subir el ataque. Perfecto. Eso nos va a dar tiempo a matarlo. Ahí está. Cae. Perfecto. Y para nosotros. Continuamos. Vamos a ir al siguiente combate. Aquí. Nos lo hemos pasado. No hemos pasado suficientemente cerca. Y nos ha dejado pasar de largo. Retrocedemos y volvemos a parar el combate. Como ves los combates son bastante igualados. Y con el nivel también son bastante igualados. También decir que yo no quiero subir demasiado rápido de nivel. Vamos a darle con el ataque de tipo veneno. Que debería ser incluso. Porque a mi. Y no si. Vamos a. Vamos a sacar a ese style. Vamos a jugárnosla. No creo que me vaya a dormir otra vez. Vamos a darle a Flesh. Es perfecto. Va a caer. Hay que recordar que tenemos dormido. A Hengar. Voy a intentar. Vamos a ver si se despierta. Ahí está. Evitamos que nos envenenen. Vamos a intentar hacer una Shadon Ball. Se protege. El movimiento de Hengar no iba a causar efectos. Estamos dormidos de todas maneras. Eso va a doler. Menos mal que no es muy efectivo. Baja el ataque especial. Cada vez que usa ese ataque. Vale. No va a pasar nada. Despertamos. Ahora que despertamos. No le podemos dar por la protección. Vamos a ver ahora. Recordamos que Poison Cowher otra vez. No produce efecto. La máquina ya sabéis. Protección. Combates tediosos. Con las dichosas protecciones. De Hugo. Vamos a seguir. Voy a intentar no cambiar. Espero no arrepentirme. Recuperarse. Vamos a cambiar. Porque si no vamos a alargar. Esta vez no voy a conseguir las tres estrellas. Vamos a sacar a Magnetic. Como digo. Esta vez no voy a conseguir las tres estrellas. Se paraliza solito ese de Hugo. Por atacarnos. Vamos a hacer la descarga. Y debería caer. Turno 14. Ya no conseguimos las tres estrellas. Ni Dorinus. Vamos a intentar. A ver si con una sola ha caído. Perfecto. Ahí tenemos. Dos estrellas. Habrá que hacer. Tres estrellas más adelante. Vamos a ir al siguiente. Vamos a intentar esto. Vale. Ya lo habían hecho. Pues seguimos al siguiente rival. Vamos a por la siguiente rival. Aquí ya os digo. Todos los rivales van a ser de planta. Con lo cual. Los rivales van a venir bastante bien. Yo no tengo ni uno ni otro. En el equipo principal. Ahí vemos un universo. Lo cambia. Se rompió. Normal que el Shadow Ball no va a producir efecto. Pero lógico. Vamos a sacar a... Llegar a dos esta vez. Y nos baja del tirón. El ataque físico. Vamos. No nos hace... No nos hace... Pero nos hace retroceder. No nos ha hecho mucho daño. Nos hace retroceder. Otra vez. Ahora sí. Podemos atacar. No hacemos mucho daño. Nos ha bajado el ataque. Con lo cual. Nos ha... Fastidiado bastante. A diar a dos. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Porque nos ha fastidiado bastante. A diar a dos. Ahora bajamos el ataque. Encima sube vida. Perfecto. Pedazo de pillo. Vamos a matarlo con monedict. De una descarga. Y nos lo quitamos del medio. En turno siete ya. Y solo nos hemos quitado un pillo del medio. Vamos a sacar a Llegar. Por lo menos para que no nos envenene. Menos mal. Nos iba a dormir. Menos mal que se ha perdido. No es beneficio. Y... Fuera de circulación ese ataque. Gracias al cuerpo amaldito. En turno diez. Y conseguimos... Vale. No nos importa que nos quite ataque con Hengar. Hengar ya sabéis que tiramos del especial. Eso no va a producir efecto. No es un ataque físico. Perfecto. Ahí va a caer ese árbol. Queda uno. Si no, no hubiera enredado tanto con ese Pidgeot. Ya estarían muertos todos los Pokémon. Agilidad sube su velocidad. Vamos a terminar el combate. Ataque rápido. No nos va a producir efecto. Y ahí va a caer dos estrellas. Hemos pasado del turno doce. Con lo cual dos estrellas. Como veis los combates se complican. Tienen protección. Tienen habilidades. Para dejarte dormido. Vamos al siguiente rival. Nos lo pasamos. Parece ser que si nos esperamos demasiado nos pasamos al rival del tirón. Hay que ir pegadito para que te pare y te hable. Estamos terminando ya. Como digo es el carácter 17. Otro Whipping Belt. Vamos a ver. Tendrá protección. Lo cambia directamente. Lo ha cambiado por Marchand. Marchand se ha llevado un golpe gratis. Se va a llevar segundo. Y ahora se va a llevar el tercero. Le vamos a hacer este mismo para acabar con él. Prácticamente. Ahora vuelve a salir ese Whipping Belt. Y volvemos a la bola sombra. Ah, nos acaba de dormir. Vamos a cambiar. Solo queda este. Vamos a intentar no alargar mucho el turno. Son dos rivales. Con lo cual lo vamos a acabar ya. Perfecto. Yo hay mi manía de no equiparles vallas al equipo. Ahí están. Tres estrellas. Porque solo había dos. Uno por otra cosa. Y vamos a recoger. Aquí creo que puedo recoger. Hasta la de 15. Vamos a recoger las recompensas. Si no, después se olviden. La última. Quedan dos rivales. La última. La tendré que recoger cuando recuperen las estrellas. Aquí tenemos a nuestro siguiente rival. Y quedaría uno más. De este carácter número 17. Las cosas se igualan bastante. Vamos a pelear. Vamos a pelear aquí. Ahí tenemos a nuestro rival. Vistribel de primeras. Vamos a intentar. La primera le va a entrar. Le hacemos bastante daño. Eso no nos va a producir efecto. Perfecto. Son tres Pokémon. Pero tiene protección. Como no. La dichosa y bendita protección. Ahí va a caer. Perfecto. Sale Wigglytuff. Seguramente no duerme. Si este ataque no lo mata. Ha fallado. La canción. Ha fallado. Sin. Que es el canto. Fue menos mal. Porque nos hubiera dormido a Gengar. Y aquí tenemos el último. Va a ser Miegarino. Volvemos a los ataques de tipo Fantasmo. Focus Energy. Vale. Nos regala el último turno. En el que no podía hacer algo. Y vamos a acabar con él. Perfecto. Ahí va a caer. Y queda un solo rival. El último. Queda uno solo. Ahí está la líder del gimnasio. Ahí la tenemos. Carácter 17. Él no pone gimnasio. Porque para ello. Más que nada. Pues es. Un. Como un invernadero. Ahí tenemos al líder del gimnasio. Lo que no sé. Si poner de primera. Hengar o no. Vamos a cambiar. Vamos a poner. De primera. Allí. Ahora dos. Y ahora vamos a enfrentarnos. Líder del gimnasio. Ahí la tenemos. La líder del gimnasio. Bien. Pues vamos a comenzar. El combate contra Erika. Vamos a terminar. Esto es. El combate contra Erika. Otro líder más del gimnasio. Lo sabéis. Esta medalla nos va a dar beneficio. De que nuestros ataques de tipo planta. Van a hacer más daño. Y sin embargo. Pues nuestros Pokémon. Van a recibir menos daño. Hemos fallado. Nos va a envenenar. Y ahora dos ha fallado. Así que nos ha envenenado. Vamos a seguir haciendo un I-Fan. Este es el combate de la muerte a pellico. Con las protecciones. Dichoso ser. Que le pone protecciones. A todos los tipos. Plantas prácticamente. Ahí está. Si no hubiera fallado la primera. Eso nos va a hacer bastante Pupa. Vamos a cambiar a Gyarados. Eso ha hecho muchísima Pupa. Y. Vamos a intentar. Hasta el final. Pues. Llevarnos las tres estrellas. Por eso he cambiado a Gyarados. Ahí va a caer ese Bitrivel. Ahora ese Butterfree. Vamos a intentarlo. Vale. Le ha quitado más o menos la mitad. Un poco más de la mitad creo. Yo espero que caiga de la serie. No cae. Le ha subido. Fuf. Fuf. Eso ha dolido. Ahí va a caer. Esto ya. Vamos a cambiar. Vamos a poner. Vamos a cambiar aquí de resistencia. No va a hacer agilidad. No nos baja el ataque. De todas formas. No hubiera servido de nada. Vamos a utilizar un ataque especial. Debería caer del primer golpe. Perfecto. Ahí está. Cuánto. Venus. No se si es que tiene Slip Power o no. Vamos a intentarlo. A ver si no nos da. Light Screen. Pues vamos a tener que cambiar a Gengar. Porque lo vamos a perder. Como lo dejemos ahí. Vamos a sacar a Stilix. Todo por no llevar un tipo de fuego. Vamos a intentar bajarle la velocidad. A ese Venus. Y ahora vamos a bajarle la defensa. Para acabar con él. Otro gimnasio. A ver que nos estamos pasando. Ahí está. Menos 2 de defensa. Menos 1 en velocidad. Nos está dejando a Stilix bastante tocado. Vamos a ver si ahora con menudo de velocidad perfecto. Atacamos nosotros. Y vamos a ver que es lo último que se saca. Garnet Boy. Está bastante tocado a Stilix. Lo que no sé si va a intentar dormir o no. Vamos a probar. Vamos a sacar a E-Style. Psíquico. Vale. No he intentado dormir a nadie. Simplemente nos ha pegado un buen chocazo. Nosotros también se lo hemos pegado. Va a caer E-Style. Y vamos a rezar. Porque es el garata que primero. Lo he sacado arriesgándome. A ver si atacaba primero. Podía haber sacado el tipo siniestro de lucha. Ya lo sé. A Scrafty. Pero me ha arriesgado una sola estrella. Pero gimnasio pasado. Y vamos a obtener el mismo beneficio. Que en la nueva medalla. Que ya os digo. Que va a hacer que a nosotros. Pero los ataques de tipo planta. Nos hagan menos daño. Aquí está la medalla perfume. Creo que ha dicho medalla perfume. Ahí está. Los movimientos. Os van a hacer menos daño. Y los vuestros van a hacer más daño. Pues aquí está ahora sí. Gimnasio pasado. Esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo.